Experto en lenguaje no verbal, analiza la terrible mirada de la princesa Leonor al actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Muy buenos días a todos, bienvenido a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal, los que no estáis suscritos. Ya sabéis que ayudáis muchísimo al canal. Pues sí, señores y señoras, siguen saliendo nuevos datos sobre la Pascua Militar del pasado 6 de enero. Y en este asunto vamos a hablar de la princesa Leonor y de su mirada a Pedro Sánchez durante la Pascua Militar. Mirad qué demoledor titular pone porque, bueno, no va a dejar a nadie indiferente. Vais a alucinar con todo lo que os traigo en este vídeo. Leonor al descubierto por su mirada a Pedro Sánchez durante la Pascua Militar. Leonor ha compartido una mirada con Pedro Sánchez que no nos ha pasado desapercibida y que dejaría entrever qué opina de Pedro Sánchez. De verdad que es demoledor lo que vamos a tratar en este vídeo porque, bueno, ya lo hizo el rey Felipe el otro día, ¿no? Donde, bueno, pues ya, bueno, el otro día el rey Felipe con Pedro Sánchez, ¿no? El gesto que tenía que estaba totalmente serio el rey de España con Pedro Sánchez. Y esta vez ha sido el turno de la princesa Leonor y mirad porque vais a alucinar. La princesa Leonor ha afrontado su primera Pascua Militar como cadete, donde su madre Leticia ha querido dejarla brillar. Además, en ciertos gestos, la princesa no ha podido evitar delatarse. Por ejemplo, en algunas de las miradas que ha podido compartir con el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero bueno, es que todo lo que aquí pone que vais a ver es alucinante. Y vais a ver cómo la princesa Leonor directamente no traga a Pedro Sánchez. Sin casi pretenderlo, se ha hecho muy evidente que tanto Leonor como Leticia han preferido mantener las distancias con Sánchez. Bueno, hay que añadir que, aunque el artículo este, con respecto a Leticia, dice esto, cuando fue el cumpleaños de la princesa Leonor, se miraba la complicidad que había entre la reina Leticia y Pedro Sánchez, ¿no? Ahora, otro asunto diferente es, bueno, pues lo que está hablando este artículo de otro evento nuevo, ¿no? Es más, algunas de las miradas que la joven heredera le ha lanzado al presidente podrían dejar entrever cuál es su opinión sobre la actual situación que atraviesa nuestro país, ¿no? Bueno, la situación actual que atraviesa nuestro país, pues ya lo veis, pues llevan casi dos meses manifestándose en Ferraz, porque no están conformes muchas personas lo que está pasando en España, ¿no? Y la situación actual política que hay en España, y bueno, y la princesa Leonor parece ser que no está tampoco muy de acuerdo con la situación actual política que atraviesa nuestro país, ¿no? No solamente política, sino también económica, cientos de miles de familias que no tienen ni para llegar a fin de mes, ¿no? Algo que también nos recuerda al teso gesto que mostró su padre, el rey Felipe, cuando invistieron a Pedro Sánchez. La seriedad en la expresión del monarca no nos pasaba desapercibida, al igual que ahora la mirada de su hija Leonor. La actitud de la joven nos deja entrever que ella no quiere verse involcrada en medio del panorama político, por lo que prefiere mantenerse en un segundo plano al menos al momento. Esto lo están diciendo expertos en lenguaje no verbal de lo que se vio, ¿no? En la pascua militar, ¿no? Y están analizando los gestos de la princesa Leonor con Pedro Sánchez, ¿no? Leonor y su mirada a Pedro Sánchez. Como dicta el protocolo, la princesa ha saludado con mucha educación al presidente, pero después ha preferido mantener las distancias, hecho que ha quedado plasmado en varias de las fotografías del evento, ¿no? Evidentemente, la princesa Leonor, pues, prefiere echarse a un lado y mantenerse al margen de Pedro Sánchez, ¿no? Y esto es algo que se ha visto en la pascua militar. Claro, todos estaban, los focos estaban centrados en lo que es el tema Rey Felipe y Leticia, por el escándalo con Jaime del Burgo, pero esto ahora está saliendo a la luz varios días después, en concreto dos, estamos a ocho, pues, desde el día seis, ¿no? Así la hemos visto permanecer a la izquierda de su padre y después acercarse a la reina, junto a la que ha caminado hasta la entrada al Palacio Real. Sánchez, por su parte, también ha marcado distancia y no ha dado el paso de acercarse a madre e hija. Así se ha limitado a caminar tranquilamente a su lado sin querer entrometerse en la conversación que ambas parecían mantener, ¿no? Bueno, pues no sé vosotros qué opináis, ¿no? Por lo que nos está contando aquí la noticia, yo entiendo que la princesa Eleonor directamente, pues, no traga al actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y ha querido mantener las distancias con él, ¿no? Bueno, esto es un tema un poco delicado, ¿no? Porque aquí ya sabéis cómo funciona esto. Unas personas tienen unos ideales, otras personas tienen otros ideales. La verdad que me gustaría saber vuestra opinión sobre este artículo, porque la verdad que para mí parece bastante interesante y por eso digo que esto ha sido digno de, bueno, pues, de hacerse un vídeo, ¿no? Y comentaros, pues, otra cosa que no tenga que ver con el tema Jaime del Burgo, que también es bueno descansar de ese tema, porque ya llevamos mucho sobre ese tema, y también traer otras cosas que yo sé que también os pueden resultar de bastante interés. Como siempre os digo, suscribiros al canal, que ya sabéis que es totalmente gratuito. Deja tu like, comenta, que eso ayuda muchísimo en la difusión del vídeo, y, bueno, ayuda muchísimo al canal. Y si no estás suscrito, hijo mío, hija mía, suscríbete, que no te cuesta nada, dándole al botoncito donde pone suscribirse. Gracias y nos vemos en los próximos vídeos.